Música Ricardo y Paco en la cocina Aromas y sabores que entran en tu casa Música Sí señores, estamos en la cuenta regresiva de Ricardo y Paco en la cocina Ya, llegando, ya, llegando a los mil ¿Cómo te va, don Paco? ¿Cómo te va? ¿No me vas a calentar porque me tenés? No, no, mensaje a la música, mensaje a llegar Qué felicidad que tengo, qué felicidad que tengo, loco Te lo das, pero ¿qué vas a hacer hoy? No, hoy sí me toca cocinar, hoy no zafan Hoy no zafan Hoy Paco va a poner manos a la obra y va a ser un exquisito flan ¿Eh? Sí Muy familiar, ¿no? En realidad para mí solo, pero no Bueno, no me lo hacía tan agurdiento No soy agurdiento, soy de buen comer Soy de buen comer, está bien Bueno, para el buen comer yo te voy a hacer una suprema de pollo rellena y acompañada con unas papitas pacientes Perfecto Rellena de jamón y queso, en realidad paleta y queso La paleta está barata ¿Cuál tiene mejor gusto últimamente? ¿La paleta? Lo suspendieron, lo suspendieron en la cuesta ¿Cómo estás, Giuseppe? Le pedís una suprema de pollo? Lo importante de pollo, el olor ¿Sí? Impresionante que no tenga olor a lavandina Porque hay muchos que se hacen los bichos, ¿viste? Y a la noche le mandan lavandina ¿Halina? Haceme el tajo Y a la noche le mandan lavandina Y a la noche le mandan lavandina Y a la noche le mandan lavandina La paleta le mandan lavandina Y a la noche le mandan lavandina Como le mandan lavandina Ya, como dije recién Así, así Ahí, así Hi buscarla dura Depende del agujero que tengas hecho así Una suprema Una vez que esto está muy sencillo tres huevitos obviamente que no tres huevitos para una sola para una sola sino que yo ya tengo hecha dos anteriormente a esta porque hay que ponerla en la heladera una vez que la harinamos la empanamos la ponemos para que prensen y no se deshaga cuando la vamos a fritar ¿qué hacemos entonces? muy sencillo, primero harina ¿se ve bien ahí señor productor? muy bien así así sacamos el excelente siempre si no va a quedar un empanado yo no quiero empanado bueno, ahora sí lo vamos a pasar por huevos estos huevos son de Armando mira que huevo tiene Armando Armando de Tutti Frutti verdurería boutique de Pinamar lenguado 13 y 8 13 y 18 bueno lo pasamos entonces por huevo y ahora va al siguiente paso pan rallado ¿cómo andas meditando hijo? bien, bien ¿bien? acá detrás de cámara hablando con gente ¿con gente? sí, gente que busca gente gente que busca gente vos ya estás hablando mucho últimamente hijo con la gente sí, sí lo que pasa es que hay muchos amigos míos que me están pidiendo saludos para el programa porque viste que yo no saludo a nadie es cierto yo tengo que mandar un beso grande a Silvana Britos Silvina Britos y vos yo a Lucas Gustavo Romy Flor y bueno en especial a todos los que nos están mirando en este preciso momento bueno, a todos los que están detrás de cámara sí no, detrás de la tele sí con computadora o celular es cierto bueno, me voy a lavar las manos el sartén ya le puse aceite de gira azul está ya no hay que ponerlo muy caliente el aceite porque si no se arrebata la historia de esta yo tenía unos calvadientes acá los tengo uno acá otro acá repito para que la cámara lo vea uno acá otro acá una vez que lo tenemos decís ya lo ponemos no por lo menos media horita en la heladera y esto que ya están hechos como el que acabo de realizar recién vamos sacando esto que me molesta esto que me molesta bien entonces ahora viene lo lindo vamos a ver si está caliente vos ya llegaste hijo hace muchos años bueno tomamos esto que ya tiene un frío de media hora y lo ponemos ahí ven el aceite está caliente pero no tanto y vamos a hacer los dos juntos porque me la banco así salen los dos con el mismo horario perfecto dijimos que esto lo vamos a acompañar con la tapita de macete así que bueno vamos a colar estas papas les quiero mostrar algo las papas que quedaron las ponemos en agua en la heladera y acá hemos sacado las papitas que corresponderían acá las guardamos y nos hacemos un rico puré un laberinto claro cuando te ponen a fumar así ¿sabes que estaba pensando? ya me dejó el campo es como lo digo ¿pensás? ahora es sexy bien cortame viste que ahora hay una nueva tendencia en los restaurantes más famosos de servir vino caliente ¿vino caliente? mejor me gasto no, no, no pero es verdad vino con limón y alguna rodaja de fruta como si fuese un clericot pero vino caliente caliente al fuego no te puedo creer la otra vez fui con bueno no hay que dejar evaporar la otra vez fui con un 크� clásico ¿es verdad? y viene el person aunque me dice vino caliente y le dije yo que no importa y yo me la perdí y bueno estos son los « buenos chistes» los « ceribles» no mais pero es verdad en realidad es verdad ¿que está...? Se sirve vino caliente ahora que chamarlo Nunca lo probé, pero... Me da miedo. Yo con el vino tengo malas experiencias. ¿Vino caliente? No sé, después lo pienso. Déjame pensar. Yo tengo malas experiencias con el vino. ¿Sí? Es cierto, es cierto. Hablando de vino, estoy tomando un Finca Gabriel, ¿eh? Un Finca Gabriel Cabernet Sauvignon. Un Cabernet Sauvignon de la bodega Jorge Rubio Mendoza. Gracias a Jorge Rubio, gracias a Fabián Acesa por los vinos, los espumantes. Ah, después les voy a hablar sobre el vino rosé, rosado o rosé, que nos trajo nuestro amigo. Ese es rico. Sí, pero vino, vino onda, onda, más rosado que nunca. Fíjate el color de este vino rosado. ¿Sabés por qué? Ay, comina conmigo. No, él me dijo por qué, porque no tiene, ¿cómo se llama lo de la uva, lo de afuera? Por delante. No, no es la casca, sí, la casca, la piel. Sí, pero también es la piel, pero tiene otro nombre, el collo, ¿no? Es el collo, ¿no? Es lo que recubre la uva. Es lo que recubre la uva. Bueno, no tiene tanto contacto con eso. Y por eso sale este vino, bien, pero bien rosado, transparente, ¿eh? Bueno, mira, Paco, cómo va quedando, ¿ves? El rebozado se va tostando, no significa que la suprema ya esté cocida, ¿eh? Por lo pronto son unos, fácil, unos 8 a 10 minutos de cocción, vuelta y vuelta. Cuatro de un lado, cuatro del otro, ¿eh? Así se va derritiendo también el queso, ¿no? Igual yo estoy con algo mucho más importante que la cocina. ¿Qué importante? A ver, contá. A ver, nuestra gente. Nuestra gente. Sí, estaba hablando con gente, nos está pidiendo más saludos. ¿Qué? ¿Quiénes son? Tengo a Federico Martino, que es paisajista. Mirá. Antonio, eh, Antonio Martino. Sí. Anatoli Martino, perdón. Sí. En error mío. ¿De dónde es? Eh, de Buenos Aires. De Buenos Aires, saludos. Mo, de San Juan. Mo, querida Mo. Un beso, espero que se te arregle la cámara en esta gachata. Aníbal Manqui. Aníbal Manqui, el carnicero de Carmen de Patagones. Va para vos una abraza. Diego Pérez. Dieguito Pérez. Luca Rizzini de Chipoletti. De Chipoletti. ¿Cómo es? ¿Quién es? Pedro Manelli. Pedro Manelli. Juan Carbacal. Juan Carbacal. ¿De dónde son? Dijas. No. Leo de Bustia y Diana Lastra. Diana Lastra de México. Sí, y Leo de Mendoza. Mirá. Y gente de Tucumán que nos está viendo también, eh. Sí, tenemos muchos, pero estos son los que estamos por ahora. Sí, no, también tenemos a Jordi de Miami, que mandó un saludo a vos y a mí. Este, bueno, muchísima gente que se está sumando a Ricardo y Paco en la cocina. Y bueno, dicen que se divierten mucho. Eso es lo más importante. O sea que estamos, vamos a saludar a Marco. A Marquitos Antonio, que cumpleaños mañana, 31. Pero 31 años, no, va a cumplir ahora. Ya, Juan, 14. Y hoy es el cumpleaños de... De bueno, de que no está en vida ya, pero la abuela, pero está mejor en eso. Pero ella está festejando en la noche. Obviamente, obviamente, está haciendo unos días allá arriba. Bueno. Bailando tango contenta. Seguro, obviamente, con su gente, su gente. Bueno, hijo, estoy poniendo la papita no hace. La papita no hace, siempre, obviamente, si va a saltar dos poquitos, ponerlas en agua, si no se te van a poner a oscuras. Estoy preocupado todavía con este chico, el hijo del vecino, loco. Y porque, viste, es muy grosso, chico, el Ramirito, viste. Resulta que la señorita nos llama y le dice, Ramirito. Dice, ¿por qué le pegó a Juan? Dice, porque me lambió la comida. ¿Cómo lambió? ¿Lamió? ¿Cómo lambió? Entonces lo mato. ¿Verdad? Me voy. Seguro tirando. No, pero claro, no te entiendes. No, pero claro. No, pero claro. Está riquiente, loco. Poco, poco, poco humor, poco humor. Bueno, acá tenemos la suprema de rellena, que ya unos 4 minutos lo cerramos. Estamos poniendo la papita no hace, bien trocantita tiene que estar. No le voy a poner sal, si no se pegan. Nunca le pongan sal a la papa, así, cuando la está friando, porque se hacen muy amigas y después la gente ya no cama. ¿Eh? 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 Es una tortilla, es una tortilla. Bueno, yo contento. Acá, tomando un vinito, tengo que saludar a Huguito, de Supermercado Toledo, a la gente de Toledo. En realidad, por el índice de marketing de Mar del Plata. Y que prontito, ya, prontito, días, que estamos haciendo un evento espectacular en el supermercado de Toledo. Estás invitado, ¿eh? Vos que sos sucriptor, estás invitado. Ya, prontito, te vamos a decir, ¿cuándo y a qué hora? ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo a la gente de Toledo. Bueno, ¿qué tal esto ya va haciéndose? Tranquil, tranca, tranca. Vamos a un cortecito y volvemos. Bueno, ya hemos sacado el, acá, la Suprema, bien doraditas, ¿eh? Ya dije, ocho minutos, cuatro minutos de un lado, cuatro minutos de otro, así también. No solo se cose bien la Suprema, sino también el relleno que es jamón y queso. Las papitas no hacen, se están haciendo bien fritas, como corresponde, bien crocantes por fuera y bien livianitas y blanditas, por decir, por dentro. Pero recién yo quería hablar de este vino, que me quedé con muchas ganas de explicarlo bien. Es Finca Gabriel Rosé y no me acordaba el nombre y todo. Entonces, ¿qué mejor que hablar con el que lo sabe hacer? Con Fabiana César. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, mirá, en este momento tengo el vino Rosé que nos has traído tú. Y quiero que le explicas a la gente por qué este vino rosado no es tan rosado como los rosados que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, bueno, este fue un cambio que hizo en la presentación la bodega. Son decisiones que se toman cuando se elabora el vino. Ajá. Y lo que decidió la bodega es cerrarlo a lo que se llaman los rosados franceses, el color de los rosados franceses. Sí, sí, sí. Y se aproxima mucho al color de la cebolla. Mirá. Son así de medio naranjitas, transparentes. Sí, así es como lo estoy viendo. Y bueno, eso se logra porque el vino tiene menos contacto con el ollejo. Ollejo, era la palabra ollejo. Por ahí está una hora, dos horas con el ollejo. Sí. Y después se filtra el zumo, el jugo. Y se hace el proceso de la fermentación normal. Pero se puede ir eligiendo la tonalidad que vos querés que tenga el vino. Y bueno, la bodega decidió llevarlo a este color, que es un color más fino, más elegante. Sí, sí. Tiene una presentación muy especial, ¿no? Una estética, digamos. Sí, sí. Bueno, la bodega ya la habíamos cambiado hace un tiempito. Así que bueno, la base del sabor del vino, la dulzura del vino, es la misma. Lo que se ha decidido cambiar es la tonalidad. Y me parece que fue un acierto. Aparte fue un gran acierto por la, digamos, por la, ¿cómo se dice esto, hijo? Por la, esto. ¿Por qué? La etiqueta, obviamente. La etiqueta que tiene va acorde al color del vino este, más que rosado, un rosado medio cebolla, como decís vos. Claro, es el color de las hojitas de la cebolla. ¿Esta cuál? El color de las hojas de la cebolla. Sigue siendo un vino dulce, un tardío. Y que tiene un buen contenido de azúcar. Bien. Y tiene una foca, tiene una baja gradación alcohólica. ¿Cuánto tiene? ¿Sabes qué? No, no, mire la etiqueta, pero si le das vuelta te voy a decir. Sí, pasa que tengo que también dar vuelta a mi... Sí, pero bueno, te digo que estoy muy... 7, 8 grados. Sí, tal cual, acá lo dice, señor, 8 grados. 8 grados, exactamente. 8 grados. Impresionante, porque... Es parecida a la cerveza, es un vino que no tiene gran cantidad de alcohol. Tal cual. Y no debe faltar en la mesa de tu casa este vino, Finca Gabriela. De las chicas, de las chicas. De las chicas. Bueno, le gusta mucho a Facundo esto, esto va para él, ¿no? Bueno, bueno, a los chicos también le gusta. A los chicos, a los chicos, no a este grandulón de 27. Bueno, la chica dijo, Facundo... Muy bien para acompañar mariscos o comer alguna comida liviana o quesos. Claro, el otro día sabés, Fabi, hablando de chicas, chicos, el otro día sabés que me dijo Facundo... ¿Qué te dijo? Me preguntó Facundo, papá, ¿cuándo fue que diste tu primer beso? Y le digo, uh, fue hace tantos años y en la playa. Y yo le digo a Facundo, ¿y vos? Y yo en la secundaria, papá. Le digo, pero eso no era un colegio de hombres nada más. Sí, me dice. Bueno, Fabi, te agradezco mucho esta intervención que has tenido con nosotros. Te quiero mucho, amigo. Un beso enorme. Y gracias por desaznarnos de el... ¿Qué sos comer? No, me dié. Eh, eso me dié. Pero, ¿cómo era la cáscara de la uva? Ollejo. Ollejo, ollejo, listo. Ya me quedó, ya lo registré. El ollejo, como es un vino hecho con una uva tinta, que es cirá, ¿viste? La base dice cirá. Sí, señor, acá lo estoy diciendo. Sí, acá dice cirá. No, 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 no. Ova tinta. Es un rosé cirá. Claro, si lo dejan, qué sé yo, 10 días queda como cualquier tinto. Pero esto queda unas pocas horas y toma esa tonalidad. La verdad, lo felicito. Es un vino joven, por lo visto. Sí, es un vino joven, sí, sí, sí. Bueno, lo voy a matar antes que sea el adulto. Bueno, pero seguramente va a salir todo rico por ahí. Te quiero mucho y te esperamos, amigo. Dale, te mando una baratote. Éxitos, amigo. Bueno, vamos a hablar con Fabiana Siesa, amigo, y no solo amigo, sino auspiciante de Ricardo y Foco en la cocina. ¿Escuchaste, hijo, lo que dijo? A vos que te gusta el rosadito, es para mejor para las mujeres, hijo. Lo que escuché fue que contaste mi primer beso. Sí. Menos más que no de mi primera experiencia sexual. Por favor, basta, soy tu padre. Corten, corten. La suprema. Estoy dejando reposar unos minutos. No dejar enfriar, reposar, que es diferente. Acá tenemos las mapitas de macé, que vamos a ir sacando. Nunca apaguen el fuego antes de retirarlas todas, sino para quedar que las sientas. Es un gran secretito esto. ¿Te falta la comida? Sí, mi amor, ya falta muy poco. Tengo antes. Bueno, fíjate, viste el consejo que di, ¿no? Que nunca hay que apagar. No, usted va a ir a meter a quemar. Hola, el instituto de quemados y dos kilos de pancután para mi hijo. Y oye, nunca hay que apagar el fuego sin antes retirar lo que está fritando, ¿eh? Bueno, entonces, una vez que vamos sacando en un papel secante, absorbente, la papita no hacer. ¿Un día, ¿sabes, Mariquelón, papita no hacer? No hacer. Por eso, justamente por eso, digo. ¿Usted sabe hacer papas? No sé, digo. Ahí quedó, no sé. Bueno, hágame papas redonditas. No sé. Bien. ¿Vieron que están? Bien bronceaditas por fuera. Y bien como deben ser, cremosas por dentro. Qué léxico que tengo, hijo. Muy probablemente estuviste leyendo, ¿no? Estuve, estuve, estuve en la biblioteca, ¿sí? Sí. Bueno, acá tenemos la suprema. Y antes, obviamente, para que esto se haga realidad, vamos a abrirla para ver cómo queda. Recuerden siempre de sacarle los mordadientes, mordadientes o escarbadientes, porque puede ser un peligro, ¿eh? Yo se lo hice. Y acá lo tiene. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve apetitoso. Cosí. ¿Juseppe, se ve bien? Buena toma. Vamos a mostrar el otro. La otra mitad, pues. Y la otra mitad. ¿Lo ven? Bien. Bien. El pollo tiene que estar muy bien cocido, ¿eh? Yo creo que yo no tengo media naranja en la vida. Yo tengo media pechuga. Y ahora sí, vamos a colocar, vamos a dejar el cuchillo por un lado. Uy, se me cayó el dedo. Vamos a agarrar otro. No, voy a dar una de estas. Así, bien ahí. Ahí, ahí. Epa. Tranquilo. Depende el apetito de cada uno, ¿no? Pero eso no me metes. Por eso, como te conozco, dejamos esto así. A las papitas, si querés, le podés poner un poquito de oliva, ¿eh? Aceite de oliva. Pero yo le voy a poner un poquito de verde, que es perejil. Perejil. A las papitas nos hace ají molido, ¿cómo no? Un poquito de color y picantón. ¿No ven? Así. Un poquito de... ¿Nos querés poner un poquito de pimienta, hijo, también? ¿No te gusta la pimienta? Sí, pero con esto creo que estamos bien. Estás bien. Bueno. Y a la suprema, un poquito de cebollita de verdeo. Vamos con la cebollita de verdeo. Arriba. Que le va a dar el toque de distinción. Bueno. Lady Sands. Mirá, ya. No, ya, malo. Esperá. Suprema de pollo, rellena de jamón y queso. Con unas papitas no a sed. Si quieren acompañarlo con algún... ¿Vino? Sí, hablando de vino, que estamos viendo. Con algún aderezo, como puede ser mayonesa. No, lo que quieran. Lo que quieran. Una sanzila de queso. Está bien, muy bien. Para pesar. Parque, sí, está bien bueno. Bueno, pero esto es lo que hay y esto es para ustedes. Nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Cómo lo podemos hacer para ustedes? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer para ustedes? Para mí. Y ahora lo vengo a hacer postre. Ahora vienen con el postre. No se lo pierdan. Este es un flan casero, único. No el que comes en los restaurantes. Infalible, le sale a todo el mundo. Es infalible, infalible. Lo puede hacer tu hijo tranquilamente. Y por lo que usas, una gran limpieza en tu cocina. Lo está poniendo en un platito ya. Bueno, ¿qué tal? Bueno, continuamos con esto. Quería terminar de explicar, ya que presenté el plato, ¿Cómo se hace en la papita de una C? Toma una papa, este utensilio, muy económico y barato, lo pueden comprar en cualquier bazar. Y si no tenés esto, usás una cucharita. Ponés un dish en la papa, te da vuelta, y te sale la papita de una C. ¿Ok? Quería explicarle, simplemente, nada más y nada menos, ¿Cómo se hace que es tan fácil, rápido? Bueno, ahora sí, viene Facundo, con un flan. Flan infalible. Vamos a ver con qué se viene. Bueno, y acá estamos. Me dejó papá acá en la cocina. Me siento solo, solito, solito. Bueno, yo acá ya tengo un flan preparado, porque quiero demostrarles cómo hay que desmoldarlo, y ver el producto final antes de empezar con la preparación. Lo que vamos a hacer es simplemente poner el plato ahí, y de una, lo damos vuelta. Una vez que lo damos vuelta, lo sacamos con cuidado, y ahí tenemos el flan. Así de simple. Esto es un flan que no falla. No falla, lo puede hacer cualquier persona. Los chicos lo pueden hacer con supervisión de un adulto, porque hay que usar fuego. Pero bueno, van a ver que como este flan, no hay dos. Porque siempre hay que hacer uno nuevo. Bueno, vamos a hacer así. Este lo apartamos acá. Vamos a usar un bol. Necesito cinco huevos. Cinco huevos. Va, descomposo. No hay que tirar nada. Hay que reciclar. Ahora te metemos dentro. No seas malo. Hablando de meter dentro, no, digo, hablando de... Ya sé que estás con esto, pero ¿sabés qué es? Me agarró Doña Clota, en la esquina, me dijo, se perdió mi hija, se perdió mi hija. Digo, perdóneme, pero ¿cómo se llama su hija? Esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. Le dije, bueno, voy a llevar esto con pollo. Ya vamos. Bueno, a estos cinco huevos vamos a ponerle unos 50 gramos de azúcar. Unas gotitas, ah, un chorrito de esencia de vainilla. Y vamos a batir un poquitito. Con tenedor. Ni con batidor de metal, ni con batidora. Esto tiene que estar así. Pinchamos los huevos. Qué tema, ¿no? Lo batimos un poquitito con el tenedor. Solamente para integrar todo. Una vez que ya lo tenemos ahí, con esto es suficiente. Así. Es para sacar, para mezclar un poquito la yema y la clara. Tiramos medio litro de leche. No la tires. Te despegamos rama, tío, no la tires. Ponela. Ya hay su trato, pero no hay clance. Bueno, esto lo integramos todo. Y una vez que esté integrado esto, lo vamos a dejar un ratito apartado. A reposar. A reposar y vamos a hacer el caramelo. ¿El caramelo? Sí, el caramelo. ¿Ven? Esto ya está. Está todo bien mezcladito. Todo bien mezcladito. ¿Puedo saber que le pusiste? Porque me perdí la primera parte. ¿Eso te pasa por no prestarme atención? No, porque estaba con alfa. Alfa va con mi flan, vos no. Tiene cinco huevos, azúcar, esencia de vainilla y leche. Nada más. Sencillo. Sencillo. Esto lo apartamos un poquitito. Que repose. Que repose. Nada más es necesario, pero lo apartamos un poquito nada más. Está bien, está bien. No, porque ya me voy a reposar yo también. Que raro. Vamos a utilizar una sartén. Y vamos a hacer caramelo en seco. Uuuh, eso me suena raro, hijo. Sí, a todos. Cuando es en seco es jodido. Sí, no, aparte de caramelo en seco. Caramelo en seco. Eso quiere decir que no vamos a utilizar agua. Solamente azúcar. Mirá, ¿no se pega? No. Para el flan tenemos que utilizarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué le da ese toquecito semi amargo? Sí, me encanta. Sí, me encanta. Bueno. Tiramos azúcar. La cantidad que ustedes quieran. Esto no es necesario. No, ustedes quieran, no. Porque yo... No, sí, no, no. Si le querés hacer... Yo no lo puedo hacer con 5 kilos. No, hijo. Ahora quiero ver dónde metes después tanto caramelo. Claro, sí. Bueno. Bueno. Desapareció la... Se come el caramelo... Acá, acá. Por kilos. Exacto. Bueno. A ver, hijo. Esto lo único que tenemos que hacer es no dejar de revolver. Claro, pues sí. Porque se va a quemar, si no. Claro. Y queda olor feo, ¿no? Queda olor feo, queda sabor feo, queda muy amargo. Entonces no queda rico. No queda dulce. No, no queda sabroso. Se le va a la dulzura. Como a mí cuando estoy enojado. Sí. Nunca estoy dulce. Todos los días. Bueno, esto es así de simple. Ahora en un ratito con esto, cuando está, volvemos y seguimos con la preparación. Bueno. Una vez que ya está el caramelo hecho, ¿ven? ¿Cuánto tardás en hacer el caramelo para que la gente lo sepa? Dos minutos. Muy bien, dos minutos. Dos minutos. Si no lo dejás de revolver, queda perfecto. Ahora lo tiramos acá. Lo ponemos. No tires nada, hijo. A mí me gusta. Estamos en crisis. A mí me gusta tirarlo siempre y cuando sea para comerlo. Bueno. Yo tengo algo para que tire. Como verán, esto está muy caliente. Lo que hacemos es esparcirlo un poquitito. Para que quede bien pegadito. Y una vez que ya esté esto, así, batimos un poquito más acá y lo volcamos adentro. Perfecto. Perfecto. O sea, el caramelo abajo. Caramelo siempre abajo. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agarrar una asadera. Este es un buen tip. Como esta. Explicarles a la gente porque yo me quedé maravillado con lo que me contaste. ¿Cómo te vas a interrumpirme? Anoche. No, anoche me dijiste que ibas a hacer algo. Bueno. Pero esto yo les voy a explicar. Me encantó. Yo les voy a explicar. 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 Insecto. Insecto vos. No, insecto. Ah, bueno. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a poner el flan adentro de la ensaladera. De la asadera. Y vamos a ponerle agua. Ahora. No al flan, obviamente. Agua fría, caliente. A la asadera. Es agua fría porque va al horno. Ah, bien. O puede ser agua caliente. No influye. No influye. Una buena cantidad de agua. Sí. Está bueno. Y ahora les voy a explicar. Si ustedes quieren que el flan quede aireado. Tienen que dejarlo así exactamente como yo lo puse. En caso que ustedes quieran que quede bien firme y consistente. Que no quede con esas burbujitas. Lo que tenemos que hacer es poner un repasador. Abajo. De la fuente donde está el flan. Y arriba de la asadera. O sea. Tiene que estar apoyado esto entre medio de los dos. ¿Por qué? Porque el flan lo que hace es un movimiento así cuando está temblando por el calor y las burbujas del agua hirviendo. Eso hace que tome aire la preparación y hace que se airee. Ahora lo que hacemos es llevar esto al horno. Y una vez que ponemos un cuchillo como si fuese una torta. Tiene que salir seco. El flan ya está listo. Otro tip que le puedo dar es. Si ustedes quieren que le quede la costrita esa firme en la parte de abajo del flan. Lo dejan así. Por mi gusto yo lo dejo así. No te entiendo. Lo dejan así o lo dejo... Lo dejan así como está. Ah. En caso de que ustedes quieran. La grafita. La costrita. La costrita. En caso de que ustedes quieran que le quede todo el flan suave. Tienen que envolver esta parte de acá. Si podés enfocar acá abajo. Esta parte de acá. Tienen que envolverla con papel aluminio. Para que se cocine con su propio vapor. ¿Sí? Buenísimo eso. Perfecto. Ahora lo que hacemos es llevar con esto al horno. Y presentamos los platos. ¿Cuánto tiempo tarda el horno? Depende del horno. 180 grados aproximadamente de 20 minutos. Nada. Estaba para un plato tan rico como es el flan, ¿no? Que es algo tan clásico argentino. Tal cual. Tal cual. Yo pedía que hagas que es dulce peruana. Lo que pasa es que luego se hace algo. El típico. El típico vigilante. Te cuento el otro día. ¿Qué? Salí. Estaba cuando salimos con vos que fumamos a la vista. Sí. Llegué medio medio. Medio nomás. Y me regalaron. ¿Vos viste? ¿Vos viste? Para la gente del... Mirá, mirá el cortecito ese que hiciste del flan. A ver, ¿te llevo un plato? Sí, por favor. Oh my God. Oh my God. Un plato de chiquito. Bueno. Vamos a agarrar una espátula. Si la encontramos. Tú me la vas a pasar, hijo. No me la vas a pasar. Tú no me encuentras. Bueno, me estás dando. Les cuento yo lo que me pasó. Les cuento yo lo que pasó. ¿Te gustan que llego a casa? Vamos a agarrarlo. Te voy a seguir interrumpiendo porque soy feliz haciendo eso. A ver. No se derrumpa. Ves. Hagámoslo posible. Se derrumpió. Se derrumpió. Pero no importa. Mirá. No, mirá eso. Mirá lo que es esta consistencia. No. Mirá. Mirá qué bueno que está. Y el bailecito. El baile del flan. Si se mueve. Zafra. Si se mueve. Te cuento. Te felicito, hijo. La verdad. Gracias. No hay mejor repostero que vos. Gracias. Mirá. Aparte que se mueve. Tiene una. Mirá que se toma una. Textura. Textura. Muy buena. Y esto se puede acompañar con crema, con dulce de leche, con lo que se te antoje. Esa es la parte que querías, ¿no? Claro. La botella Maradona, ¿no? Y lo más grande en boca. Tomá. No, pará, pará, pará. A mi amigo. José. Ahí va, ¿eh? Y ya. Él se lo merece más que todos nosotros. Este es más bocón que yo. Quiere decir jujuy y le sale catamarca. Bueno, después les cuento. Uy, qué rico. Aparte pasa... Guau. ¿Qué te pareció, Josecito? Exquisito. Exquisito el caso. ¿A quién le dedica, Josecito, esta ternura de plan? Este... Este momento está auspiciando todo. Este plan se lo dedico a mi hija Morenita y a mi hijo Guillén. Qué buenas recetas que nos pasan, Morenita. Y a todos los que nos están viendo. Obviamente, y ahora Morenita vamos a hacer la rosca de Pascua. Vamos, dijo el mosquito. Lo que va a hacer es rosca de Pascua, ¿eh? Porque se acercan las Pascuas y no hace... Y a mí que me encanta esa rosca. Bueno, voy a hacer corta, voy a hacer corta. Hijo, vinimos, vinimos, nos invitaron a tomar un trago acá, cerquita, minor. Y... Y no llegaban de parar, de llegarme a mi mesa de invitaciones. Me traían whisky de todo tipo, ¿viste? Bueno, yo tomo Jack Daniel, pero bueno, si hay lo que haya, Creadores, Blender, Aguarras, lo que sea, yo les doy igual. Después del cuarto ya venga lo que venga. Bueno, pero al principio arranco bien. Llego a casa, loco, llego a casa con silencio, ¿viste? Para que mi... Señorita, mujer, conviviente, amante... Carlos. No, 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 no voy a dar el nombre, no voy a dar el nombre. De alfa, ¿verdad? Bueno, la cuestión que llego y voy despacito, y lo peor que es para un tipo que está picado, es que cuanto menos ruido querés hacer, más ruido haces. La cuestión que voy, me fui, me lo doy por delante y todo. Bueno, llego a la cama, me hice que la ropa, me tapo, hago así, y dije, por fin en la cama. Pero había hecho tan así que la sábana, la frasa de la colcha, y yo toco para acá, y veo los pies. Y cuento, un pies, dos pies, tres pies, cuatro pies, cinco pies, seis pies. No, no puede ser, viste, no me entraba en la cabeza. Voy al revés. Un pies, dos pies, tres pies, cuatro pies, cinco pies, seis pies. No, esto no puede ser. Me levanté de la cama, me voy al pie de la cama y cuento. Un pies, dos pies, tres pies, cuatro pies. Qué asunto me había pegado, Lindo. Bueno, esto es otro programa más de Ricardo y Fá con la cocina. Sí, señor. Vamos a seguir cocinando. Rápido. Fácil. Sabroso. Y por sobre todas las cosas. Ecolóbicas, hijo. Fácil. 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 ¡Suscríbete!